Muy buenas tardes, hola que tal, bienvenidos una vez más de sábado, sábado rico, sábado de calor, al único programa capaz de reunir a la familia, un lindo sábado por la tarde, buenas tardes señor Garza, ya lo prendiste, porque luego me regañan a mí, celular, está prendido, a ver espérate que no se oye, te estoy diciendo, si se oye, es que este lo tenía porque teníamos una sorpresa el día de hoy, lo tenía guardado, bueno 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 No, este también, si oye lo que pasa, a ti no te quieren, se me hace No, ya me voy Oye, el programa de hoy es un programa bastante interesante, volvemos a los programas didácticos Lalo, hoy vamos a tener un invitado de lujo, una persona que ha dedicado sus últimos años a la investigación y al estudio de la genética en pro de una raza en específico, pero más que eso, que eso ya es suficiente para ponerse de pie a aplaudirle el hecho de el trabajo desde el destete del perro, incluso todavía están con la madre, a todo este trabajo de estimulación temprana en caninos. Pues sí, eso es algo que la mayoría de la gente no le prestamos atención, tienes, o sea, tú vas y compras un cachorrito, te lo llevas a tu casa y luego ya no sabes qué hacer con él, sin embargo, qué sucede con ese cachorro desde que está todavía con la mamá, se lo vamos a retirar a la mamá y el proceso que vamos a llevar para cuando va y llega a manos de la persona que lo compró o se lo diste o se quedó finalmente con él. Y luego ya lo tienes y pues todavía hay que decirle, mira, hay que seguir cuidando estos detalles, cuida esto, hay que hacer esto para que el perro no pierda todo el trabajo que tú ya le vienes dando. Tristemente nos damos cuenta los creadores que de repente hay mucha gente que todo ese trabajo que tú hiciste desde que nació hasta que lo entregaste lo terminan metiendo el perro a un patio y abandonándolo y ya después, bueno, pues vienen a dar con nosotros los entrenadores. Oiga, es que fíjese que tengo un problema con mi perro porque esto y esto y esto y esto y esto. Oiga, ¿y cada cuándo lo saca? Ah, se sacan. ¿Y sabe andar en correa? No, 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 no ha aprendido a andar en correa. Ah, bueno, pues todos esos problemas son derivados porque no le diste un seguimiento a lo que un creador serio te dijo cómo se tenía que hacer. Pero bueno, así es la historia, mi querido Doc. Ah, mira, ya cada vez es más corto el intro de aquí, de mi compañero. Muy bien, este, no se vayan, no se vayan a despegarte de ese monitor, estos perros al aire, comenzamos. Ya no voy a hablar. Por 1 zillion dollars, the question is, who let the dogs out? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ajusten el televisor, no es una visión, no están ustedes alucinando, está con nosotros el señor Carlos Ríos. Bienvenido Carlos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, un placer acompañarlos y ser parte de lo que es la propuesta, lo que es el programa y muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, hace un momento comentábamos en un pequeño preámbulo a lo que es tu trayectoria con los Cane Corso, habías tenido la oportunidad de estar con otra raza, creo que era el Bulldog inglés, tengo entendido. Así es, mira empezamos con el Bulldog inglés, positiva o negativamente el Bulldog inglés... No vayas a destrozar marcas, aquí estamos en pro de la crianza. No, 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 el detalle es que positivo o negativamente yo necesitaba un perro que me diera un plus extra, cuidar a mi familia, cuidar a mi esposa y cuidar mi casa, que para mí, mi familia es el tesoro más grande que tengo. Lamentablemente el Bulldog inglés tiene limitaciones físicas y no podría cumplir lo que yo estaba buscando, no era capaz de darme ese plus, pero no por eso es un mal perro o es un perro que se pueda llegar a interpretar como un... Falto de... Déficit, exactamente esa palabra. Pero bueno, ellos tendrán otras cualidades, ¿verdad? Que ahorita no me vienen a la mente, pero tendrán otras cualidades. Quémame un poquito la pestaña, pero debe de haber, debe de haber. Entonces decidiste dedicarte a la crianza del Cane Corso. Mira, más que crianza, no me considero criador, me considero un amante de la raza, tiene demasiadas... Un bohemio de la raza. Exactamente, empedernido. Tiene ciertas ventajas contra otras razas, porque de entrada es una raza que tiene temperamento, tiene carácter, tiene fuerza, pero es muy niñero. Y eso es algo que, la verdad, cuando lo vives, lo ves y estás al lado de tu perro, de un Cane Corso, disfrutando con tu familia, con tus sobrinos, y ves que el perro está latente al cuidado de cada uno de los que estamos ahí, principal de los sobrinos, es algo que no tiene precio, la verdad. Definitivamente, pues es algo que los creadores han dedicado la mayoría de su tiempo en cuidar al carácter. Y aquí es donde entra el cuidado a tan temprana edad, ¿no, Lalo? Efectivamente, digo, a mí me da mucho gusto, a mí me ha tocado, pues en poquitos años que ando metido en el mundo del perro, pues me toca hablar con gente como Carlos, muy dedicado y muy enamorado, por eso le digo, me ha tocado estar en Carnes Asadas con Carlos, es un bohemio de la raza Cane Corso, le gusta, disfruta hablar de la raza, pero él disfruta del Cane Corso, yo como entrenador he aprendido a querer y trabajar con la raza Cane Corso, cosa que Carlos le consta que cuando empecé a trabajar con sus perros no estaba tan enamorado de la raza, le he aprendido, le he ido aprendiendo a querer conforme le he ido trabajando, pero yo soy un bohemio de la raza Doberman y conozco amigos que son bohemios del pastor alemán y por eso existen creadores de todas las razas y tan metidos y tan dedicados y por eso se lleva con tanto cuidado, a diferencia de mucha gente que piensa lo contrario, la crianza de lo que nosotros llamamos la crianza de perros responsable, en este caso más que hablar específicamente de una raza, pues queremos hablar del proceso de trabajo que le das al Cane Corso, al Doberman, al pastor alemán, al chihuahueño, al Boston Terrier, o sea, qué es lo que un creador haría con sus perros, en este caso, bueno, trajimos a un creador de Cane Corso que nos va a explicar qué hacer o qué hace él con sus cachorros Cane Corso. Allí en producción no tenemos fotos de… ah, sí, sí, asomo, sí hay gente. Oye, fotos de algunos ejemplares de Cane Corso, aunque no sean tan bonitos como los del señor Ríos, o sea, un raza pura. Sí, pero a mucha gente le dirás Cane Corso y dice, ¿y eso qué es? No, 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 pero ya ahorita yo estoy seguro que el ingeniero Garza que está ahí en controles va a solucionar el problema. Mientras, Carlos, platícanos cuál es el proceso, ya hemos platicado aquí en el programa, los procesos fisiológicos que sufre la perra al momento de la gestación, del parto, pero tú ya tienes los perritos, nacieron digamos el día cero o el día uno, ¿qué es lo que sigue? ¿qué como creador o como guardián de esa camada, qué es lo que vas a programar? Mira, como dice Lalo de entrada, el Cane Corso, ¿escuchan Cane Corso? No saben qué es, ahorita tocamos ese punto y lo otro, cuando tenemos una camada, nosotros esterilizamos un cuarto especial de la casa y ese cuarto va a ser de los cachorros hasta que termine su proceso de vacunación, ¿a qué me refiero con que se esteriliza? Se limpia con TH4 esperando ya recibir la camada, no usamos cloro por ser muy fuerte… El TH4 viene derivado de cuaternarios y amonios o específicamente, bueno, por la marca, bueno, el tipo de desinfectante, me atrevo a decir que son amonios cuaternarios, son utilizados muchas veces a nivel alimenticio, entonces no hay peligro de riesgo de intoxicación. Así es, o evitar quemaduras como pasaría con el cloro. Ahora bien, tenemos la camada, tenemos preparado el piso, que se prepara un material específico, lo pueden conseguir incluso, pueden comprar foamy grueso, ¿para qué? Para evitar que los cachorros se lleguen a lastimar, ya tienes tu perdedor, ya tienes todo, empieza la mamá a alimentarlos. Todo ese proceso, la mamá se encarga de ellos, uno nada más está al tanto de ver la temperatura del cuarto, si estamos en invierno, mantener un calentador 24-7, si estamos en verano, mantener que… 24-7, es el precio, el precio, Lalo. 24 horas, 7 días de la semana. Ah, perdón, yo dije, oye, pero está barato. No, no, no. No, 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 refiriéndonos al tiempo que se va a ocupar el calentador, es hasta que los cachorros lo estén necesitando, no es ni antes ni después. Oye, oye, Carlos, mire, tenemos ya en pantalla algunos ejemplares de la raza Canecorso. Quiero aprovechar ahorita para comentar, estamos hablando de estimulación temprana en un perro de guardia. Así es. Estamos, ¿qué es lo que vas a buscar con este proceso que estás tú explicando? Estamos buscando un perro de guardia, un perro seguro de sí mismo, ¿qué es lo que buscas? Sí, mira, no por ver la estampa que estamos viendo en imágenes ahorita, simplemente por ser un Canecorso, va a ser un perro de temperamento fuerte, va a ser un perro guardián realmente, son cosas que cuando tú ves la camada, empiezas a trabajar ruidos, ruidos, el mismo plato donde les das de comer, empiezas a agitarlo un poco, empiezas a azotarlo un poco, y te das cuenta que dentro de 10 cachorros a lo mejor que es la camada, 4 afrontan el ruido, llegan, te ladran y ves cachorritos de dos meses ya ladrándote, ya estás viendo las aptitudes de ciertos ejemplares. Cabe mencionar que no estamos provocando agresión. Ah, no, 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 claro que no, la idea es generarle seguridad al perro, seguridad porque, ¿cuántas veces no hemos visto? Es que ayer estuvo lloviendo en mi casa, los truenos estuvieron muy fuertes, mi perro se escapó por miedo al ruido, es triste ver eso, es triste, ¿por qué? Cuando uno busca a un creador responsable, cuando alguien busca a un especialista en cierta raza, son cosas que creo que se deben de trabajar, la seguridad ante ruidos fuertes, la seguridad ante situaciones extrañas, como por ejemplo, los rayos, y que el perro esté tranquilo, que el perro esté seguro, que sepa que no va a pasar nada y no tiene por qué pasar nada, que puedas disfrutar de tu perro viendo una película, lo tengas suelto dentro de tu casa porque la idea es que cuide y en una jabla pues no puede cuidar, pero que el perro vea los rayos y sea algo totalmente rutinario, que no le genera algún miedo o alguna desesperación, simplemente sabe que va a refrescar el clima y se va a dormir. O muchas veces, muchas veces dices, pues aquí no llueve tan seguido y cuando llueve hay tormentas eléctricas, te dices, bueno, va a llover, ya sé qué esperar, pero a lo mejor él se sorprende, pero como dices tú, afronta el ruido, afronta el evento y dice, pues no pasa nada, pues está alumbrando el rayo, se está oyendo el trueno, pero no pasa nada, o sea, que tenga la capacidad de… de poder sobrellevar el evento o la situación. Pero ahora, ya platicamos de los cuatro que tú empezaste a hacer ruidos o tronidos y afrontaron. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con seis más? Así es. Me quedan seis. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esos son los que realmente… Esos seis son los que importan. Exactamente. El trabajo del creador, porque en un programa de crianza tú estás buscando, además de que físicamente sean perros bonitos, que estén bien hechos, que estén bien armados, que tengan un temperamento balanceado. Así es. De entrada ya tenemos cuatro que sabemos que están a todo dar. Me quedan seis que traen alguna desconfianza, que traen alguna inseguridad. Ahora empieza la segunda parte del creador. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú qué haces? ¿Qué consideras que deberíamos aconsejarle a la gente, al público? Mira, empezando, vemos el carácter. Separamos esos cuatro porque son los que vienen con más seguridad, ya de nacimiento. Los siguientes seis, tomamos mi esposa y yo, que todo el trabajo lo hacemos entre los dos, más a veces ella que yo. Empezamos a trabajar con una garrita, generamos una distracción y le empezamos a despertar la presa a ese cachorro. El cachorro empieza a morder la garrita, empezamos a sacudir y empezamos con ruidos muy, muy tenues. ¿A qué te refieres con presa? Disculpe, hay gente que no está involucrada con la terminología. ¿Presa es buscar, cazar algo o a qué te refieres con presa? Así es. La idea es que, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces con nuestros perros, es algo que disfrutamos mucho. Nosotros al momento de arrojar algo, una garra o algo por el estilo, el perro va y la toma y despierta. A eso te refieres con presa. Que vaya, que agarre. Que vaya, toma y se apodere de eso. Ok. Ahora, cabe hacer la aclaración, César, todos los perros tienen instinto de presa, es la naturaleza. La naturaleza. Lo que pasa es que unos lo tienen más despiertos que otros. Y la mayoría de los creadores o de la gente no se preocupa por despertar esa parte del instinto del perro. Al contrario, se lo quiere decir, mucha gente no se da cuenta y se lo reprime. A veces, exactamente. Hay una represión por parte de nosotros. Entonces, aquí lo que tú quieres es que el perro busque tener presa, que desarrolle ese instinto para que ya teniendo interés por algo, tú le empiezas a hacer los ruidos a lo lejos. Así es. Y el perro está tan emocionado con la presa, con el juguete que está trabajando contigo, que ese ruido no le causa tanto como para soltar lo que está haciendo contigo. Tratando de suavizar el término de presa, ¿pudiéramos tomar un juguete como presa? O sea, llamarle presa a un juguete, a un monito de peluche. Una pelota, un co, una funda, una sábana. Sí, un trapito cualquiera que él lo ande persiguiendo, ¿sí? Ok. Este. Digo, no es porque yo esté completamente ignorante del tema, si me estoy ayudándolos. Señores, nos marcan un corte comercial. Vámonos un momentito a este corte informativo y ahorita regresamos. No se despeguen. No se despeguen. ¿Qué tal amigos de Regioigo.com? Soy su amigo Alfonso Bregol y los invito a que no se pierdan todos los lunes a las 6 de la tarde su programa Tardes Regias, donde tendremos invitados, música, estudio, cápsulas, la mejor diversión para toda la familia. ¡Los esperamos! Hola a todos, esto es Conexiones de Vida. Mi nombre es Gabriela Barreda. Y Mariana Ríos. Los esperamos todos los domingos por Regioigo.com Conectados con nuestras emociones, con todo aquello que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, con diferentes culturas, diferentes personas que nos ayudarán a lograr nuestros metas. Conectados en Conexiones de Vida. ¿Qué es el significado de la vida? ¿Estamos aquí por una razón? ¿Es no hay punto en todo esto? ¿Y por qué la comida está tan mejor en el arroz? Este fue yo, y luego este fue yo. Luego me volví como este pequeño hombre. Muchos años para uno de los que vivimos. Pero estoy en la parte de mí. Vamos a empezar en el principio. Para mí, todo comenzó con un niño. Nuestro nombre era Ethan. Bailey, 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 Bailey. Mi nombre era Bailey, 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 Bailey. No! Come on, Bailey, do it. ¿Qué quiere de mí? Get out, get out. Cuando la vida se hizo Ethan down, yo sabía exactamente lo que hacer. Ready? I'm ready. Go, Bailey. We played with that ball all afternoon. Ethan loved it. Sometimes he just needed a little nudge. Oh, whoa! Sorry. That was the dog, that wasn't me. Yeah, maybe you should teach your dog some manners. We spent every day together. Were they fighting over food? No, nothing in there. As the years went by, I could tell my time with Ethan was coming to an end. Good boy, Bailey. I'm gonna miss you. And then it happened. I was back. I didn't have a... I'm a girl. Good girl, good girl. I had a new purpose. I was needed again. And again. And again. Hi, you. With each new life, I was learning a new lesson. Hey! Hmm. Have we met before? Where did you find that? Okay. Ready? Go! I tried to make sense out of all the things I'd seen. Was there a point to this journey of mine? And how did Bacon fit in? If I can get you licking and loving, I have my purpose. Ethan, why do you always have this dog with you? It's like a girlfriend replacement or something. The dog's laughing at you. Dogs don't laugh. That's funny. Who let the dogs out? Ho, 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 ho. Who let the dogs out? 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 Hola, nos platicabas sobre los primeros jugueteos que buscas con el perro, mientras nos preparan el video, mencionabas la presa, empezar a buscarle el interés del perro. Sí, mira, la idea es que el perro simplemente no puede ser perro, pero el perro tiene que tener un propósito. Mucha gente se olvida de la función zootécnica del perro. Hay perros que es el pastoreo, mil y una actividades, vaya, y me dicen, es que realmente crees que yo puedo dar a mi perro a mi perro, y es muy difícil, pero puedes encontrar que puedes estar en el perro, que puedes darle esa función, que el perro realmente tiene un esfuerzo de ser un perro, no simplemente vivir encerrado en un patio o estar simplemente solo en una casa. La idea es que el perro tenga su función, que la practique y que disfrutes. Por ejemplo, en este que estamos viendo a taladro, puedes ver un cachorrito que realmente disfruta lo que está haciendo. Al momento de ser presa, como tú decías, se oye muy brusco a lo mejor la palabra presa, pero te das cuenta que simplemente es un juego y empiezas a despertar… Y técnicamente pues es su presa, él lo está buscando. Bien, empiezas a ver cómo él despierta seguridad, interés, curiosidad, y son principios, todas las razas de trabajo, a mi manera de ver debería de tener tres puntos muy importantes, que son bases, fundamentos y disciplina. Son tres cosas muy importantes. Las bases y fundamentos, el creador es el que se las da, para el momento en el que llegue a una casa, el perro tenga la capacidad de ser funcional en esa casa, darle un poco de correa. Ahora desglózanos, ¿qué son las bases? Las bases es todo lo que yo le entrego a ese cachorro, seguridad, trabajo y educación. ¿Educación de qué manera? A mí me gusta que mis cachorros cuando salgan de mi casa sepan estar en una transportadora, comer y dormir en una transportadora. ¿Por qué? No es maltrato, no se trata de que el perro sufra. Los perros son casi de talla grande a gigante, posiblemente dependiendo cómo lo vea la gente, porque hay gente exagerada también. Pero son muy, muy… Es muy fácil que puedan sufrir una torsión gástrica en manos de una persona que me diga, ¿sabes qué? Le di de comer y me lo lleve a correr. Es algo que… Que ha pasado. Ha pasado y esas son bases, es decir, el perro se va a dormir en transportadora por esto, el perro se va a andar en correa, ¿por qué? Porque tú tienes familia y yo quiero que tus hijos disfruten la experiencia de tener un cane corso, que sepa correr con correa, la cadena de castigo. Esos son los fundamentos, las herramientas que yo le puedo pasar al futuro cliente, al futuro dueño de ese perro, para que él siga disfrutando de una manera muy positiva a su perro. Entonces dijimos, unas son… Bases, fundamentos y disciplina. Fundamentos. Sí, los fundamentos es lo que yo le entrego como herramientas, es la fundación de ese nuevo dueño de ese perro, es la fundación en conocer herramientas y métodos de trabajo con una raza tan fuerte como es el cane corso. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, es que a mí no me gusta la correa de castigo, le voy a poner una de nylon, luego se revienta esa correa de nylon y ¿cómo lo detienes? Sí, pero es que para empezar, como toda la vida nos hemos encargado aquí de tratar de enderezar el barco, la cadena o el collar que se utiliza, todo mundo la tenemos conocida como collar de castigo, cadena de castigo. O de orque. El nombre correcto es collar de corrección. Así es. Entonces, empezando por ahí, vamos a quitarle a la gente, a desbloquearle a la gente el chip de decir castigo, porque como decíamos ahorita, presa. Entonces, presa, pensaría uno que ya anda el perro cazando y matando a otro animal, le sueltas unas gallinas para que las correteen el patio, y no es cierto, está correteando un juguete, un trapo. Igual aquí no es una cadena de castigo, es un collar de corrección. De corrección. En donde, ¿qué hacemos? Pues trabajas, pues realmente hay una ley a nivel mundial que se conoce como el nepopo, negativo, positivo, positivo. Entonces, el mismo perro entiende la diferencia. Igual nosotros humanos, a nosotros humanos también nos trabajaron de alguna manera con la ley nepopo. Ah, claro, claro. Negativo, positivo, positivo. Explícame la popo esa. La popo esa. El negativo es cuando el perro hace algo erróneo, tú das un jaloncito, el collar se aprieta, en el momento que el perro cambia su actitud, se afloja el collar, es el primer positivo, y tú refuerzas el positivo con una caricia o con un premio de comida. Entonces, por eso es negativo, positivo, positivo. Nepopo. Es conocido a nivel mundial, así es el sistema. Entonces, es importante saber que cuando uno dice, jalas y aflojas, nunca es jalas y mantienes al perro con el ahorque, por eso no es de ahorque. Ah, no, 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 no. Por eso la gente dice, es que se ahorca, no, no se ahorca, porque tú nunca vas a mantener y dejar el collar tenso para que se mantenga apretado. Si fuera así, volvemos a la terminología que alguna vez hemos utilizado, si tú mantienes a una persona apretándole el cuello levemente por un periodo de arriba de 10 segundos, bloqueas el cerebro, el cerebro ya está pensando más en su, no, no, puedes vivir toda la vida respirando con que te tengan agarrado así, pero mi mente ya está pensando en suéltame, 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 en vez de estar pensando qué tengo que hacer para que ya no vuelva a suceder. Claro, claro. Entonces, de eso se trata. Sí. Y como te digo, son las tres cosas que nos gusta que los perros, al menos en nuestros canes, la gente vea. Hay una cosa muy importante y lo vimos ahorita en el trailer de la película, tenemos una raza que es fuerte, que es pesada y que tiene una masa muscular considerable y en el trailer que vimos ahorita veo cómo el perro va corriendo contra su dueño y lo tira, eso es algo que manejamos siempre nosotros desde cachorros. El cachorro cuando tú llegas y lo vas a agarrar por inercia, él se levanta. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a que tú lo vas a ir a cargar. Es muy importante trabajar que respete tu espacio personal y el de tu familia, porque tenemos un perro de 45 a 55 kilogramos y tienes un niño en la casa de 6, 7 años y el perro trata de levantarse encima del golpe que le va a dar a la criatura, va a ser muy fuerte. Tratamos mucho eso, la sociabilidad y el trabajo. Pero igual te digo, porque a mí me llega gente, Carlos, con perros chiquitos, pero es que rasguña, o sea, el tuyo tumba, pero el otro guña. Sí. Y ayer que nos decían ayer en la noche, o sea, el niño tiene miedo al perro. Al perro, porque ya lo tumbó muchas veces y ya no quiere salir a jugar con el perro. Ese es el problema. Y el perro quiere, o sea, ve al niño y se emociona, pero como no se le ha encauzado, el perro siente la emoción, va con el niño, entra muy duro, lo tumba y el niño dice, yo ya no quiero saber nada del perro. Claro. Cuando lo que el perro realmente, si lo encauzáramos, pues sería un deleite para el niño, porque él se muere de ganas por estar con el niño. Y ahí es donde entra lo del trapito, lo de la garra, lo de la pelota y encauzas esa energía de una manera más positiva. Siempre es muy importante mantener la cuestión de la disciplina con el perro, siempre. No es posible que si tú tienes un perro de esta raza y no lo puedes controlar, no me cabe a mí en la cabeza como ha pasado en ocasiones que hemos platicado tú y yo, Lalo. Oye, es que mi perro se subió a la cama y no lo puedo bajar. Es algo que no me puede caber en la cabeza. Son cosas muy importantes y por qué lo tomo en cuenta. Porque mucha gente cree, es que él vende perros y se hace millonario. No. O puede llegar un cliente. No te hace millonario. No te hace millonario. Nadie hace millonario. Ningún vendedor, creador de perros responsables es millonario. Talandro y Venus. No, por la cuestión de los perros, será millonario por su trabajo extra parte porque lo heredó, pero no que derive de los perros. No. No, y yo estoy seguro que teniendo en cuenta el trabajo que estamos explicando, dices, oye, ¿sabes qué? Es bastante trabajo y realmente quieres tener una camada. No, yo ya no quiero saber nada. Se me están quitando las ganas. Sí, muchas veces el hecho de tenerlos ahí, estarlos cuidando en temperatura, que no le falte alimento y la perra y límpiales y todo. Te preguntan todavía al mes y medio, dos meses, oye, ¿y cuándo la otra? No, ¿sabes qué? Opera la perra y yo ya no quiero saber nada de cachorrito. Una vez y era como para aprender. Porque todavía tengo seis cachorros ahí de cuatro o cinco meses y no los puedo acomodar en casas nuevas y están comiendo todos. Aquí estamos estamos viendo este cachorro que ya está mucho más prendido, jugando mucho más, ya están haciendo ruidos por un lado. ya traen la vara. O sea, ya traen la vara haciéndole ruidos. Es el mismo cachorro. Así es, es el mismo cachorro que vimos anteriormente. Ya con un poquito más de estimulación, un poquito más de trabajo y esto es lo que te comentaba. Qué triste como lo comentabas del niño que no quiere ver a su perro cuando pudiera disfrutarlo de esa manera. La atención del perro está totalmente en el objetivo que tienen. En este caso es una garra, es una mordedera, es un taco un poquito ya desgastado. Pero para un cachorro necesitas un taco que sea suave. Así es. Para que el perro pueda morderlo y que no se lastime. Así es. Es, es, o sea, a lo mejor alguien está viendo ahorita el video y dice, hombre, ese taco ya está bien cacheteado el pobre. Y no. No, es por lo mismo, es para que no lo vaya a lastimar. Para que el cachorro se sienta a gusto a la hora que va y lo muerde. Y ves a la persona que está haciendo el trabajo que es un buen amigo. Un excelente amigo Rogelio Rojas hasta Aguascalientes. Y ves el trabajo como creador responsable que le dedica a ese cachorro. Imagínate, ¿te muertelo por tres en la camada? Ah, bueno. Cada uno que hay que dedicarle a dos perros. ¿Qué es lo que hace con la vara que tiene al otro? Bueno, en este caso ya le está dando vida. O sea, al no estar conectado la presa directamente así. No, pero en el corte anterior estaba acariciando al perro con la vara. El momento del toque, cuando el perro está mordiendo, buscamos mucho que lo podamos palpar. El be nice, el good boy, y palpas al animal, lo puedes tocar con la vara incluso y el perro debe seguir sosteniendo lo que tiene en el hocico, en este caso la presa que viene siendo el taquito de tela. Y es parte de darle seguridad al perro. Exactamente, que no importa quién lo toque, él puede tenerse, seguir mordiendo hasta escuchar la orden de out. Al escuchar out, tiene que soltar. Y es un trabajo que se va, no creas que la primera que le gritas out, el perro va a soltar. Tienes que irlo trabajando, trabajando, trabajando. que si tuviéramos audio en este momento, él sostiene y el perro siempre tiene que ganar, ahí es donde le das más seguridad, tú estiras, estiras, son unos pequeños estirones pequeños, pero el perro siempre gana y tú puedes ver la expresión del animal, la expresión corporal, es un perro que está muy contento y está trabajando. Está jugando, está buscando su presa y al final me comentas, como comentas, siempre gana. Exactamente, si te das cuenta hay una cosa muy importante, el que le da todo el valor al premio, a la presa, es la persona que trae el premio, mira, soltó la garra y al momento que Roy toma el taco, el taco se vuelve el universo total de ese perro, pero él es el que le da el valor al premio, el que tiene el valor fuerte es la persona que está trabajando, si la persona suelta ahorita el taco y agarra el juguete rojo, entonces el juguete rojo se convierte en lo más importante. Sí, ahí vimos que soltó el taco y el perro regresó a manos del dueño, exactamente. Eso es, pero todo eso es un trabajo que vas desarrollando, ya ahorita estábamos viendo ya un cachorro ya más grandecito. Sí, cuatro meses. Obviamente todo esto empieza a una temprana edad, y empiezas por esos seis cachorros que no le hacen caso a las cosas. Eso es lo más importante. Primero los sueltas en un área y los dejas, perdón, los dejas que se aburran, que huelan todo lo que tienen que oler, que digan ya, ya satisfací todas las ganas de andar en este cuarto y en el centro tienes el juguete con una línea y de repente tú estás parado en una esquina y de repente cuando algún cachorro voltea y se le queda viendo a lo que tú dejaste en el centro, nada más lo mueves 10 centímetros. Y es como darle vida. De repente ves donde el perro para las orejas y dice achis, 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 espérame, espérame. Si hago ese mismo ejercicio cuando el perro acaba de entrar al cuarto, el perro tiene tanto que investigar en el cuarto que no le hace caso a tu juguete. O sea, tu juguete no tiene valor pero cuando ya el perro ya dio vueltas, ya olió, ya se cansó, ya está viendo paredes como diciendo yo era que hago en este cuarto. Y entonces ese es el momento en donde tú le das vida. Cobra vida a Pinocho. Cobra vida a Pinocho y de repente mueves un poquito el juguete o el trapo y ahí es donde el perro dice achis, a ver y eso, haz de cuenta que soltaras un cucaracho y todos los perros voltean a verlo. Aquí es lo mismo. ¿Qué pasa cuando estás viendo una película y de repente pasa un cucaracho? ¡Ah! Todo el mundo brinca. Aquí es lo mismo. Es igual. A mí, pues qué importante es el tema y el hecho de ponerte a jugar a tu perro también tiene su chiste y estar fomentando ciertas características de la raza en este caso para guardia y protección. Yo quisiera correr el video del siguiente era lo del mezquital es el creador el creadero de... El señor Rogelio Rojas un agradecimiento y un abrazo a Aguascalientes. Todos los videos son propiedad del señor Rojas a quien agradecemos. La escuela que tenemos nosotros la tomamos literalmente de él los ejemplares que tenemos a ver. A ver si nos explicas esto Carlos. Aquí la idea es darle seguridad no importa tú puedes ver a Rogelio por un costado y él va guiando al cachorro y el cachorro tiene todo el entusiasmo de ir atrás de él no importa qué obstáculo le pongas él lo tiene que ir superando le vamos dando seguridad al cachorro con diferentes superficies que va pisando y diferentes vaya obstáculos que tiene que ir cruzando el cachorro ruidos ruidos los botes saltar y las superficies diferentes que palpen pero claro es un proceso fíjate como en el video anterior primero tú eras un todo para el perro así es ahora ese todo le está diciendo ven acompáñame oye pero es que hay un escalón súbelo oye pero ahí para abajo bríncalo o sea hay unos botes colgados pasa por el centro de ellos o sea ahí es donde te das cuenta el valor que ya está obteniendo que ya obtuvo Roy para este cachorro entonces es una cosa va agarrada de la otra al final tú sigues siendo siempre esa imagen o ese centro todo superior ese todo para tu perro entonces a mí en lo personal o sea ver gente como Roy ver gente como Carlos que se dedican de esa forma con sus perros y luego ves gente que dice es que todos los cabreros son iguales no no señor yo los invito a que vayan y cuando Carlos tiene camada cuando Roy tiene camada cuando nosotros tenemos camada que vayan y se pasen un mes con nosotros es mucho corazón el que dejas ahí es mucho corazón es mucho trabajo pero no es un trabajo cansado no es un trabajo pesado es un trabajo que disfrutas porque tienes una recompensa enorme el ver como lo que tú haces lo que tú le estás dando a ese cachorro te está dando resultados y con creces y empiezas a ver realmente lo que es un perro de trabajo y cuando llega una persona y ese cachorro llega de una casa nueva y la persona te dice ¿sabes qué? es un excelente perro nunca había tenido estas características o este tipo de experiencias te deja un sabor de boca que pocas cosas te lo dejan oye hay unos hay unos videos si me ayuda Lalo a seguir por ejemplo aquí vamos a tener que cortar el audio porque creo que no se pueden combinar ok vamos a tener que cortar el audio porque empiezan a trabajar con las cuestiones de audición los ruidos fuertes vamos a ver el video y ahorita regresamos para que nos expliques un poquito el de podadora creo que ahí está en la carpeta listo nos vamos con el video pues chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para poder facilitar el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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